Música Amigos de UCSG Televisión, bienvenidos a la Superliga Amateur Ecuador 2019 Les saluda Israel Elkais, el Mosquera y en esta oportunidad un partido de campana señores En lo que ha sido esta gran programación en este torneo donde UCSG Televisión les ha preparado lo mejor Les saluda Elkais, el Mosquera y bueno, tomen asiento y disfruten de este día sábado a puro fútbol Porque se viene alineación desde City Boys y lo mismo de Double Sport Me acompaña el día de hoy el señor Andrés Chiriboa, ¿Cómo te va Andrés? Qué gusto, tremendo Es un gusto acompañarte en esta transmisión de la Superliga Amateur Ecuadoriana Partidos importantes que se dieron la jornada pasada, sábado y domingo Quien tuvo la oportunidad de estar contigo en esta ocasión fue Sergio Basantes Sí señor Bueno, el día de hoy me ha tocado a mí y vamos a hacerlo con todo Porque esta liga ha presentado varios partidos de buen nivel Perdón que te interrumpa Andrés, un segundo nada más Vamos directamente con nuestra compañera Doménica Rodríguez Doménica, te escuchamos, bienvenida Buenas tardes Carices y buenas tardes Andrés Ya nos encontramos aquí en la cancha de la Universidad Católica Donde se está desarrollando la Superliga Amateur Nos encontramos previo al encuentro de City Sport vs. Double Sport Por Luis Martínez en el arco con el número 1 Anthony Villegas con el número 2 Danilo Amaruri con el número 7 Luis Lecardo con el número 22 Juan Delis con el número 12 Henry Torres con el número 5 Luis León con el número 17 Miguel Febre con el número 13 José Vargas, José Sierra con el número 20 Y José Castro con el número 23 Por el lado de City Boys en el arco Jordán Arroyo con el número 22 Mariano Mina con el número 27 Cristian Clavijo con el número 2 Exxon Guerrero con el número 26 Franklin Flores con el número 8 Tirones Morales con el número 15 Franklin Corozo con el número 4 Diego Macías con el número 18 Russell Miranda con el número 10 Jefferson Ayobi con el número 7 Para terminar el equipo de City Boys Celso Cuero con el número 13 Ok, listo, muchísimas gracias Doménica, un fuerte abrazo para ti Ya listas las alineaciones Señor Chiribuga Todo listo para lo que va a ser Este arranque de esta Superliga Amateur Ecuador 2019 Les saluda el Kaiser Mosquera Y tomen asiento y disfruten De lo que va a ser este gran encuentro Ven en pantalla a City Boys Y el cuadro de Daule Export Ya estamos confirmando Las oncinas, los colores para ambos equipos A lo que va a ser el inicio De estos primeros 23 minutos Segundo tiempo de la misma manera Señores, en 3, 2, 1 Esto Arranca en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya se enfrentan City Boys Y el cuadro de Daule Export El cuadro de Daule Export Vemos de color blanco Y lo mismo El cuadro de City Boys De cuadro gris A ver, hay una pequeña confusión Señor Chiribuga Hay una pequeña confusión Porque los dos equipos están de blanco Uno tiene pantaloneta negra Lo que si te puedo confirmar Israel Y estoy segurísimo Porque acabo de ver a los jugadores ¿Y por qué digo esto? Porque al parecer los equipos Tienen más de un uniforme Para jugar a Israel Recordemos que City Boys El uniforme titular Al menos con el que jugó En su primer partido De esta liga amateur La semana pasada Fue un equipo negro Perdón, un equipo gris Un equipo oscuro Ahora presenta un uniforme blanco Y te digo porque lo vi a Franklin Corozo Que es uno de los jugadores Ex futbolista profesional Que hoy forma parte de este City Boys Al igual que Mariano Mina Que está en la saga de este equipo Bueno, entonces del cuadro Del sector izquierdo Está el cuadro de City Boys Mientras que el lado derecho Que ven en sus pantallas Está el cuadro de Double Sport ¿Así quedamos? Sí señor, exactamente Double Sport, perfecto Entonces pantaloneta blanca Double Sport No, no, no Pantaloneta negra Double Sport Pantaloneta Mira, ahí está Franklin Corozo Entonces, listo De City Boys De City Boys Ahora la maneja Exxon Guerrero Sector del lado derecho Levantará el centro Vamos a ver Antes la despeja Danilo Amaruri El número 7 Pelota que sale De el rectángulo principal Primeros minutos Instantes Que se juegan en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Rápido Voy con las alineaciones Para los que recién se enganchan Con UCSQ Televisión Double Sport Va de la siguiente manera Con Martínez en el arco Con el número 1 Villegas Maruri con el 7 El jugador Lecaro Saldarriaga Con el número 22 Y Juan Delix Macías Con el número 2 Antes Miguel González Con el 13 Torres con el 5 Egas con el 17 Y Torres Con el número 13 José Sierra Con el número 20 Mientras que el número 26 Lo completa Lavallen Así forma el cuadro De Double Sport Mientras que City Boys Está con Jordan Arroyo Pero antes Incursiona en el arco ¡Oh! ¡Hay gol! ¡Gol! ¿Qué dice el árbitro Andrés? Antes Offside No Puede ser señores Ya la estaba cantando Era la incursión Del cuadro de Double Sport ¿Verdad? Double Sport Double Sport Era el jugador José Sierra Seguramente ya vamos a tener La repetición Israel Lo cierto es que En línea número 2 Del Cotejo Dice que hay Offside José Sierra Era quien Incursionaba Por el arco De City Boys Por encima El arquero Enviaba la pelota Sin embargo Le agua en la fiesta Porque hay posición Adelantada Perfecto La maneja el cuadro De City Boys De Pantaloneta Blanca Me indican por acá En interno City Boys City Boys Pantaloneta Blanca Listo Perfecto Mientras que Pantaloneta Negra Para poder diferenciar Estamos hablando Del cuadro De Double Sport El remate Largo Era de Luis León Egas Así que Muchísima Atención Esto es la Universidad Católica Santiago De Guayaquil Le recuerda que El día de hoy Me está acompañando En los comentarios El señor Andrés Chiribuga Con usted voy a los comentarios Si hay que decir Que la iniciativa Israel Ha tomado Double Sport Cuando vemos Que en City Boys Hay unos cuantos nombres Que jugaron En primera Perdón que te interrumpa Perdón que te interrumpa En este momento Andrés Voy con Doménica Parte baja Así es Se dio por acá Un Oxide Lamentablemente El jugador Iba Con todo Para realizar El gol Para su equipo Pero no pudo Ser anotado Y no pudo ser Certificado El gol Lo importante Resaltar En el entretiempo Es que se va A realizar Se va a poner Los chalecos Un equipo Debido a que Los dos Tienen camiseta Blanca Y no se lo puede Diferenciar Muy bien Ok listo Gracias Doménica A ver Para las personas Que están viendo El partido En este momento Les digo City Boys Está con pantaloneta Blanca Mientras que Daul Sport Con pantaloneta Negra Yo creo que En este tipo De organizaciones Hay que tener Un poco de diferencia Ponerse un chaleco Andrés Creo yo Porque la verdad Se complica El trabajo Para nosotros Exactamente Tenemos una vista Que está Por decirlo así Un poco lejana Israel Entonces se complica Un poquito A la hora de Diferenciar Un equipo De otro Ya que los dos Tienen color blanco Como parte De su uniforme Específicamente En la camiseta León Egas La maneja La transporta En su propio campo Sale el cuadro De Daul Sport Este es Le Caro Lo vemos en pantalla Sobre la marca Está El jugador Tainan Morales No puede salir Desde su propio campo Estamos hablando Del cuadro De Daul Sport En este momento Henry Torres El número 5 Ahora con Miguel González Sobre la marca Está Exxon Guerrero Nuevamente Atención La pide el central Este es Cristian Clavijo Se juega En la bombona central Hay saque lateral Lo hace efectivo Franklin Corozo La pide Diego Macías Ahora nuevamente Jefferson Por el centro Por el centro Antes hay Un saque lateral Primeros instantes Minutos Del encuentro Recordarles que en este tipo de partidos Se pueden realizar Hasta 6 cambios Sigan nuestras redes sociales Arroba UCCG Guión bajo RTV En Instagram Y obviamente No pueden olvidarse Del mejor programa Que tiene UCCG Televisión Frecuencia Deportiva Nueva de la noche Señores No se pueden olvidar Recuerde Que está en transmisión De la Superliga Amateur Ecuador 2019 La maneja El cuadro de Taino Morales Estoy hablando De City Boys Esta es la fecha Número 2 Fecha número 2 Atención Fecha número 2 Y vamos a seguir Con más partidos El día de hoy Ahora sale jugando Este es Delis Macías La revienta Para quien Al otro campo Sale jugando Mariano Mina En este momento Ya son 6 con 25 Señor Chiriboga Israel me sorprende un poco Que City Boys No tome el protagonismo Del partido Recordemos Porque estuvimos en cancha La semana pasada Ellos protagonizaron Uno de los partidos De la fecha City Boys Lo vimos a Franklin Coroso Lo vimos a Mariano Mina Protagonizaron Uno de los partidos De la fecha Sin embargo Fue contra Leones Negros Sin embargo El día de hoy Enfrentando a Double Sport Se están dejando dominar Double Sport En el medio campo Es quien intenta Tomar las riendas Del partido Es verdad que no ha habido Mayores ocasiones De peligro Más allá Del gol Nulitado Por parte Del juez de línea Hay un cambio Hay un cambio Va a haber un cambio Parte baja Voy con Dominica Debido a una lesión Sale el jugador Jefferson Ayodí con el número 7 Ingresa en Berangulo Con el número 44 Ok Ok listo Pero es City Boys Si sería bueno Sería bueno Sería bueno Que más adelante Dominica Pueda consultar Cuál es el motivo Del cambio Porque llama la atención Que apenas a los 7 minutos Y 50 segundos De juego Ya haya una variante Dentro del partido Israel Así que Dominica Si puedes Por favor Averiguar Consultar En el banco De suplentes Al entrenador Cuál es el motivo Real de este cambio Tempranero Bien Bien Perfecto Recuerda que Este es USG Televisión Estamos con el partido Entre City Boys Frente a Daulex Por el ataque Sale Se enreda El jugador Danilo Maruri El arquero Que le da indicaciones No es caro que la pide Se jueguen a Bambuena Central En estos momentos Ya son 8 minutos De la primera parte Están jugando El cuadro de City Boys Frente a Daulex Por Oye En los comentarios Me acompaña Si señor El señor Si escúchalo bien Andrés Chiribuga El analítico Sale jugando El cuadro de Exxon Guerrero Pase atrás Muy atrás Muy pero muy atrás Hay un hombre En el piso Ya se levanta Que dice el árbitro Central Hay infracción Señor Chiribuga Infracción sobre El número 10 Sobre El jugador Miranda Del cuadro de City Boys El cuadro Que luce totalmente blanco Esa pancita Ahí que pasó Son los primeros minutos De partido Apenas 9 minutos Han transcurrido Y la imprecisión Es lo que predomina En el campo de juego En este partido Y es lo que hace Que definitivamente No haya un dominador Neto en el partido Veremos si con el transcurso De los minutos Pueden quitar Esa imprecisión De ellos Y poder Armar mejores jugadas Bueno voy con la pregunta Dominica ¿Por qué se dio el cambio? ¿Por qué se dio el cambio En el cuadro de City Boys? La salida temprana Del jugador Jefferson Ajovi Del cuadro de City Boys Fue debido a una lesión En la rodilla izquierda Ok listo Listo Muchísimas gracias Luego me confirmarán Con el cambio Antes el por tiro Martínez Con la número 5 Dominica Si me puede Si me estoy escuchando Me repite el cambio Del cuadro de City Boys De Jefferson Ajovi ¿Por quién fue la variante? Si me escucha Sería perfecto Reforzar el cambio Para los que están En sintonía De esta gran transmisión Ingresó Ember Angulo Con el número 44 Ok listo Ahí está Ember Angulo Tiro de esquina Alto A la olla ¿Qué pasó Con el portero? Llegaba el cuadro De Double Sport Era el número 17 Luis León El portero No sé qué fue a hacer Señores Si City Boys Acá lo que no puede hacer Por jugada elaborada Intenta hacerlo Por medio de la pelota parada Tiro de esquina Y pasa cerca Del portero Nuevamente Pero ahora Desde el costado izquierdo Del palo Del portero Que defiende Double Sport Hablando de Luis Martínez Será el segundo Levanta el cintro Miranda El portero Que la salva Martínez Nuevamente El partido Se pone atractivo Ya son 10 Minutos De la primera parte Sale jugando El cuadro De Mariana Mina Cristian Clavico Que la pide Por el sector Derecho Sobre la mano Que está Henry Torres González Que está En el mismo sector Tiene que retraser Unos cuantos minutos El cuadro De Double Sport Que está con Pantalonita Negra Al momento Está empatado Cero por cero Torres Que la pide El Egas Nuevamente El número 17 Pelota Que se juega En vía aérea Es el momento Del contragolpe Señores Y yo se lo estoy contando En este momento El partido Continúa Cero por cero Y la pelota Se pierde Por el rectángulo La principal Ya son 12 minutos Señor Chiriboga Si sinceramente No alcancé A divisar Quien fue el jugador Pero lo importante Es que se cobró Un gran tiro de esquina Desde el sector Izquierdo Por parte De City Boys Al primer palo La peinan bien Sin embargo No No pudo ingresar Esa pelota Porque estuvo el arquero Oiga Sabe quien está Ahí está Esa es la Esa fue la primera Esa fue el primer tiro de esquina Por eso te decía Que pasó con el jugador Egas Casi Se complica Solo Si vemos Ya mismo vamos a estar Con un detalle ¿Sabes quien se lesionó En el primer partido De la jornada? ¿Quién? El señor su amigo El señor Moreno El árbitro Ah si Se lesionó Bueno El amigo de Sergio Basantes El amigo del señor Basantes Bayron Moreno Entonces lesionado Seguramente No podrá pitar El día de hoy Pero Esperemos mañana Tenerlo En el referato De esta liga Levante el cintro Enri Torres Pero Fue la luna Otra parte Que no significa Universidad Católica Va a haber un saque lateral Para el cuadro De City Boys Recuerde que usted está En sintonía De UCSG Televisión Una narración Que me sabe El Kaiser Mosquera Y me acompaña Sí señor En los comentarios El analítico El señor Chiriboga Ojo con este Eduard Arroyo Que es el volante Por derecha Que tiene también City Boys Si bien no es un jugador Que haya jugado Sería Ni mucho menos Hay que decir Que es un jugador De pequeña estatura Sin embargo Tiene mucha habilidad Por esa banda Es muy escurridizo Atención Sale el cuadro De Taino Morales Antes le cometían Infracción Macías Creo que entró Muy fuerte Andrés Incluso va a reclamar En los últimos minutos Egas Egas Creo que es el que está En el medio campo Y está perdiendo La cabeza Por el momento Sí se está cortando El partido En los últimos minutos Y desde los nueve Primeros minutos Ahora quedamos tres Se han pasado cuatro En realidad Pasó Por decirlo así El dominio De Dowlesport A City Boys Acá vemos La jugada por izquierda Este es Reyes No este es Angulo Este es el que ingresó Angulo sin embargo Le cometen la falta Y El City Boys Tendrá Un tiro libre Que puede representar Peligro Teniendo en consideración Que tiene un jugador Como Mariano Vina Que es bueno En el juego aéreo Defensivo Pero también Ofensivo en área contraria Si viene el cuadro Del City Boys 13 minutos Hay tiro libre Muy atento Martínez En el arco Va a ponerla Al córner Sí señor ¿Hay córner? No pasó por arriba Pasó por arriba El jugador que disparaba Andrés Si me ayudas por favor Era Exxon Guerrero ¿no? Me parece que es Guerrero Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos la repetición Podremos divisar Con mayor facilidad Quien fue el encargado Sale jugando El jugador de Double Sport Licaro Villegas Que la pide Sobre la marca Está Mariano Amina Muy atento Este es Corozo Franklin Corozo Ex Azogues Franklin Corozo Que la maneja En Abambona Central Franklin Corozo Jugó en los dos equipos Más importantes Que tiene el país Barcelona Y Emelec También estuvo en el Azogues También estuvo en el Azogues Así es Mariano Amina Que estuvo pasado En Emelec también En varios equipos Estuvo en Macarada Fue campeón con Deportivo Quito Estuvo en Emelec también Franklin Corozo Donde disputó más partidos O donde tuvo más regularidad Casualmente fue en el Deportivo Azogues Israel Sí, sí, sí Se convirtió en un referente ¿Estaba con Ceballos en ese año? Sí En el año 2006 Estuvo con José Francisco Ceballos En ese Deportivo Azogues Que fue parte de la serie De privilegios Del fútbol ecuatoriano Antes el portero Señores El centro iba de largo Pero antes Llegó 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 El momento de las recomendaciones Señores Porque Hoy estoy con mucha hambre Señor Chiribaba ¿Usted qué me recomienda? Yo le recomiendo Un encebollado Cuarto de Libra Sí, señor Qué rico encebollado Cuarto de Libra El mejor encebollado de Guayaquil Disfruta de nuestro variado menú Que incluye Ceniches Apanado Y bollo Lo que le gusta a usted El bollo Y nuestras especialidades Y distintos mariscos Claro que sí Visítanos en todos nuestros locales Alborada Albocento 5 Diagonal Afiveca Atención A 24 horas No hay excusas Señores Guayacanes Avenida Exitro Ayora Del lado de la gasolinera Terpel Alborada Fuente a la gasolinera Terpel En avenida Isidro Ayora Y en Azorquillas En la avenida Francisco de Arrellana Diagonal Al Redondel Y Fuente al UPC del Parque Haga sus pedidos Ya A domicilio Claro que sí Al 0980 87 51 77 Qué rico que es comer El encebollado De Cuarto de Libra En este equipo De City Boys El encargado De mover las riendas Del partido Al menos desde el medio sector El creativo Es Rosel Miranda Por función Y por característica Sin embargo El día de hoy Son 17 minutos Ahí podemos Apreciar un poco Más A cada uno de los jugadores De todas formas Agradecemos a todos Los que están en sintonía Sale jugando Coroso Nina En su propio campo Pase corto El cuadro De City Boys Ya pasó la mitad De la cancha Sobre la marca Está Egas La recepta muy bien Antone Villegas Fajardo Mariano Mira que está dando Las indicaciones El equipo ordenado Ahora el ataque es Del cuadro de Pantaloneta Negra Estoy hablando de Double Sport Incursión Arremata al arco Muy bien Sí señor Jordan Arroyo Salva los vuelos Casi llega La primera del encuentro Andrés Chiriboga La mejor jugada Elaborada del partido Ha sido por parte De Double Sport Una jugada que empezó Por izquierda Con el León Sin embargo Vargas Era quien terminaba La jugada Jugador Que está por el sector Izquierdo Del equipo de Double Sport Y es una de las mejores Jugadas del partido Para mí la mejor Por este sector Sin embargo El portero Jordan Arroyo Era quien terminaba Salvando Mira Quien termina en realidad Es Macías Ese lateral Se convirtió De carrilero O de lateral A un extremo Por ese sector izquierdo Bien Por Macías Se pone interesante El partido Ya son 18 minutos Perdón Gracias a todos Y aprovechando Andrés Porque ya se viene El día de la madre Ya se viene El día de la madre Así que pongan Repilas todos Ataque El cuadro De Double Export Al arco Andes Cuidado el portero Cuidado 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 Para Jordan Arroyo Saca el portero La número 5 Ya pasa la bombona central Ahora está en territorio Del cuadro De Double Export Sobre la incursión Está el jugador Torres Ruxel Miranda Dando indicaciones Franklin Corozo También Saca el portero Martínez El número 1 Corto Corozo La recupera Se juega En zona medular Pasa en profundidad Pero antes Muy firme Danilo Maruri La revinta No quiere saber nada De la número 5 Antes Que dice el árbitro Que había Un hombre adelantado Hay comentario En este momento Con el señor Chiriboga Franklin Corozo Del medio sector Clarifica un poco El pase Seguramente debe tener Un gran Puntaje Perdón que interrumpa Andrés Macías nuevamente Va a levantar el centro Sobre la marca Lo tiene Corozo El 1 contra 1 Levanta el centro Para quien Para nadie Perfecto Este es ahora Fajardo Le pegará el arco No Minutos instantes De apremio Antes Llega el arco Que pasa Que dice el árbitro Que había penal No sigan jugando Las acciones Están normales Hasta el momento El cuadro De pantaloneta negra Estoy hablando De double sport Estaco más Está más atrevido Parecía que señalaba Penal el árbitro Si, si, si Parecía Bueno Fue engañoso Porque dictaminó Que no hay nada Absolutamente nada Saque de meta Para el portero Jordan Arroyo Te decía Israel Hace un momento Que Franklin Arroyo En el medio sector Aunque parece ahora Como que están jugando Con línea de 3 Porque Franklin Arroyo Lo vemos como una especie De stopper Cuando está jugando En el medio sector Ha clarificado El pase Seguramente decía Debe tener Un porcentaje alto De efectividad En los pases El exjugador De Melec De Barcelona Y de Deportivo Asoves Sin embargo Un poco más adelante Ya por el sector De Russell Miranda Que está como media punta Es donde falta Ese puntillazo final Ese pase final Para que el definidor Puede estar ahí Llegas El pase A profundidad Era muy largo Ahí saque lateral Para el cuadro De City Boys 20 minutos De la primera parte A pocos minutos De que finalice La primera Como lo acabo De mencionar Recordarle a todos Nuestros amigos Televidentes Que están en sintonía De UCSG Televisión Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019 En los comentarios Hoy el señor Chiriboga Sale jugando El cuadro De Double Sport Sobre la marca Está Villegas Antes Franklin Reyes La revienta Se juega En campo adversario El cuadro De Double Sport Que la maneja En la bombona central Muy ordenado El equipo El más disciplinado Hasta el momento Ya van 21 minutos Y el marcador Indica 0 por 0 Usted está en sintonía De UCSG Televisión Y se juega En la cancha principal De la Universidad Católica Santiago de Huequil Hay infracción Franklin Corozo Que hasta el momento Ya no aparece En el encuentro Andrés Si, si, si Como te decía A ratos parece Como si estuviera Jugando con línea de 3 El City Boys Más que todo Cuando está atacando Cuando no hay peligro En la parte de atrás De su equipo Pareciera estar jugando Con línea de 3 A ratos lo vemos A Franklin Corozo Como una especie De stopper Y a ratos También lo vemos Como doble 5 Si señor 21 con 20 De la primera parte Juegan City Boys Y el cuadro de double sport Para los que recién Se enganchan El cuadro de double sport Está con pantaloneta negra Que está atacando Levanta el centro Antes hay un corno Sobre la falta Está Cristian Clavijo Que hace que la pelota Pierda Su estado oficial Y cuando digo Estado oficial Es que hay Un saque de esquina Dando las indicaciones El jugador Jordan Arroyo Era Miguel Fabre Quien atacaba Por el sector derecho De double sport Por ende Van de izquierda Por el lado Donde juega Reyes Levanta el centro A la olla Atención Cuidado El cuadro de double sport Va a rematar al arco No pasa absolutamente nada Era la incursión Del jugador Henry Torres Sierra Chávez Que estaba mejor ubicado No pudo rematar al arco Esto continúa 0 por 0 Ya son 22 minutos Andrés Falta un poquito De tranquilidad En ese tipo de jugadas No desesperarse Para tomar La mejor decisión A la hora de ceder la pelota Y que puedan definir Algo que no pasó Por supuesto Vamos a ver La repetición de la jugada Mira hay imprecisión En el pase Había un compañero Que estaba más atrás Que pudo haber llegado mejor Para rematar de cara al arco Sin embargo Toma la decisión De ceder a su compañero Más cercano Al ser el pase Muy fuerte Permite que se vea Algo torpe la jugada Y que salga por fuera Ya usted lo acaba de decir A pocos segundos Nada más de que finalice La primera parte Acá en la Superliga Amateur Ecuador 2019 Señores Esto Termina la primera parte En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil El cuadro de City Boys Tiene 0 Double Sport Tiene 0 Señores ¿Qué partido el día de hoy? Tuvimos Varias emociones Me parece que 3 Fueron las jugadas Más peligrosas Recordemos 2 tiros de esquina Por parte de City Boys Uno desde cada sector Uno desde cada esquina Y una jugada importantísima Que fue anulitada ¿No? Sería Bueno Si más adelante Podríamos tener Aquella toma Aquella repetición De la jugada de la jugada Nos vamos a la primera pausa De esta transmisión City Boys tiene 0 Double Sport tiene 0 En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil A los que están almorzando Buen provecho Nos vamos a la primera pausa Y ya volvemos con mucho más Esto es la Superliga Amateur Ecuador 2019 Por UCSG Televisión ¡Vamos! Este es la Superliga Amateur Ecuador 2019 Y Andrés ¿Qué se viene? Hay programación más adelante Porque vamos a estar Con el siguiente partido Será A ver Acá me indican Que va a ser el partido Entre Santos Y el cuadro De Amarillos Amarillos Sí señor Santos Amarillos Será el partido Que tendremos a continuación A las 2 de la tarde Sin embargo En este momento Estamos en el City Boys Double Sport Hablábamos de que City Boys Israel Había tenido Uno de los partidos Que habían sido protagonistas De la fecha La semana pasada El domingo Israel jugaron ¿No verdad? Sí, sí El domingo El domingo jugaron City Boys Frente a Leones Negros ¿No? Protagonizaron un gran partido Algo que no están No están refrendando El día de hoy En la cancha Al menos City Boys Decíamos que Tiene jugadores Importantes Jugadores habilidosos Tiene jugador como Andrés Perdón que te interrumpa Como Edward Arroyo Perdón que te interrumpa Vamos con Doménica Parte baja Te escuchamos Por acá por parte baja Ya salió el sol Compañeros Ambos equipos El encuentro va City Boys Daule Sport van 0-0 Ambos equipos Se encuentran Reunidos con su director Técnico Para ver Que pueden mejorar En su encuentro Algo que recalcar Algo que recalcar Es que al parecer Si se va a proceder A poner los chalecos Para poder diferenciar En el partido Ok Para después caer Para después caerle Para después darle el hachazo Abajo con todo Y criticar El arbitraje El arbitraje del señor Para eso usted lo quiere ver No diga eso Saludar Aprovecho para saludar A todas las madrecitas Del mundo Sí Claro que sí Hay que Madre Madre Un lindo sueño tuve ayer Increíble Increíble Oiga a mí me encanta El día de las madres Increíble Señores Vamos Hay que meterle ganas Hay que meterle ganas Hay que meterle ganas Oiga que pasó Vemos allá el señor Bastante de niño Increíble Increíble Lo que se vive Oiga Por cierto Mencionarle a todos Nuestros amigos televidentes Que están en las redes sociales Que es en la cancha principal De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil El partido OCO Recuerden que nos pueden ver En YouTube En Facebook Así que en Instagram Pueden ver las historias De todo lo que posteamos Con este torneo La semana pasada Hubo afluencia de público Considerable Importante Gente que va a acompañar A sus familiares A sus esposos Las mujeres Van a verlo jugar Hay familia también Que va mucho a ver este partido Y tuvimos a un jugador Importante de Barcelona La semana pasada Domenica tuvo la posibilidad De sacar unas palabras También a Máximo Vanguera Que estuvo presente Con el equipo No recuerdo si era No era Leones Negros No, no, no era Leones Negros No era Leones Negros Lo que sí recuerdo Es que el portero No tenía guantes Estuvo presente Estuvo presente Máximo Vanguera Que fue Era lo que quería destacar Señor, ¿qué le pasa? Era lo que quería destacar Que Máximo Vanguera Estuvo presente Perdón, pero antes que siga Con su comentario Voy con Domenica Parte baja El equipo City Boys Confirmando que sí Se puso los chalecos Para poder diferenciarlos Debido a que los dos equipos Tenían camisetas blancas Sí, ahora City Boys tenía otro uniforme La semana pasada Un uniforme Me parece que era gris Era oscuro Justo hoy Que juega con un equipo blanco También deciden ponerse O utilizar este uniforme Hubiese sido lindo Poder tenerlos con el otro informe Y así No había necesidad De ponerse chalecos Y podemos diferenciarlos De manera perfecta Lo cierto es que ya Después de esta confusión En cuanto a los televidentes Más que todo Que ve dos equipos blancos Aunque uno lo diferencia Porque tiene pantaloneta negra Ya le dieron los chalecos Y ahora sí Es mucho más fácil Reconocer a City Boys Que tiene chaleco celeste Y a Double Sport Que tiene pantaloneta negra 3, 2, 1 Esto Arranca en la cancha La Universidad Católica Santiago de Huequil Ya se juega La segunda parte Entre City Boys Y el cuadro de Double Sport City Boys Que está con el chaleco Mientras que el cuadro De Double Sport Está con la pantaloneta negra Para poder diferenciar Camisita blanca La amanezca el cuadro De Taino Morales Franklin Corozo Que le pide en el centro Ahora es Henry Torres Se juega en el territorio Del cuadro de Double Sport Proyecta pelota en profundidad Esta es muy buena Esta cierra Chávez 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 De Double Sport Double Sport Double Sport Double Sport Double Sport Llega la primera Del encuentro Sí señor Estoy casi seguro Estoy casi seguro Que fue el jugador Torres Para marcar La primera Del encuentro Esto se pone bueno De entrada En el segundo tiempo Pelota larga Profunda Para que la puedan definir Y ya está adelante En el marcador Ya tiene uno Double Sport Cero El cuadro de City Boys Dos cosas importantísimas Para este partido Lo primero es destacar el pase Un pase de aproximadamente 30 metros Un pase larguísimo Coge mal parada A la defensa de City Boys Donde está Mariano Mina Donde está Clavijo Al parecer entre los dos centrales Es Vargas me parece José Vargas Me parece que es el que convierte El gol con ese pase largo Y define por encima Del arquero A su salida Y con eso decreta El primer gol Uno de los mejores goles Que he visto En esta liga amateur ecuatoriana Israel Sí señores Pero también Qué buena la definición ¿No? Qué buena la definición Qué buena la definición Destacar tanto el pase Como la definición Que fue mejor aún Magistral De entrada Por cierto Aprovecho para saludar A toda la gente De Double Sport Que está en sintonía Un fuerte abrazo para todos Les pido sí Un poco de comprensión A las personas Que están en la sintonía De esta transmisión Porque a veces Es un poco complicado Diferenciar los números Por la distancia En la que hay Pero La distancia que existe Pero Tratemos un poco De comprensión Muchos que están Que se quejan Por las redes sociales Muchachos tranquilos Tranquilidad De todas formas Hay que dar Las indicaciones Pertinentes para esto Bueno Resaltar que a nosotros Nos dan las alineaciones Cómo van a salir Pero resulta que Siempre suele haber Cambios de última hora Y es lo que complica Un poquito A la hora A la hora De los nombres ¿Verdad? Sí Eso es lo que quiero Mencionar Como ya lo acaba De destacar El jugador El jugador El señor analítico De los comentarios El señor Chiribuga Bueno Hay falta Infracción Del número 5 Estoy hablando De Torres Del cuadro De Dowles Por saludar Al jugador Armario O ropero Ropero De Leones Negros Leones Negros Tremendo ropero Ropero que Marcó dos goles El día de hoy En el primer tiempo Una jugada Que se saca un defensor Por velocidad Aunque no lo crea Por velocidad Remata cruzado Y el segundo Casi desde media cancha Después de un saco Sí señor Dominica Voy contigo Parte baja Los cambios Cambios En el equipo City Boy Sale el jugador Jordan Arroyo Con el número 22 Ingresa Carlos Corozo Con el número 19 Otro cambio Tayroné Morales E ingresa Cristian Carchi Con el número 12 Aclarar Que Cristian Carchi Pasaría A ser el arquero Y Carlos Corozo Pasa a media cancha Ok Listo Gracias Domen Ahí está la información ¿Pudo hacer el campo El señor Chiriboga? ¿Me lo pudo hacer o no me lo pudo hacer? Bueno Listo Ya son cuatro minutos De la primera parte Saludar a Raúl García Que está en sintonía De esta gran transmisión deportiva Un fuerte abrazo Lo mismo A todos Pero absolutamente todos André Silva Que nos envía un comentario Buena vibra muchachos Para ustedes Saque Pase corto Está jugando el cuadro De doble sport Ahora con Luis León Egas Que la pide Recupera Este es Tyron Morales Corozo Que la pide nuevamente Antes había un cabezazo Y lo vi A ver Carlos Corozo ingresó ¿Verdad? Sí, ahora vamos a tener dos Corozo En el medio sector defensivo Hablamos de Franklin Corozo Que saltó como titular Con la camiseta número 4 Para City Boys Y ahora Carlos Corozo Con el número 19 Que ingresó En reemplazo de Tyron Morales El portero fue también cambiado Anteriormente estaba Jordan Arroyo Que salió con el número 22 Y con el número 13 Si no mal recuerdo Lo mencionó América Es el nuevo arquero Que tiene Hablamos de Christian Karch A ver Vamos con los cambios Doménica Parte baja Te escuchamos City Boys Realiza otro cambio Sale el jugador Exxon Guerrero Con el número 26 Ingresa con el número 33 George Ruiz Listo Muchísimas gracias Doménica George Ruiz Ingresa con el número 33 Se disputa en la cancha De cuadro de Double Sport Ya son 5 minutos De la segunda parte Double Sport Tiene 1 El cuadro de City Boys Tiene 0 Ahora la maneja El jugador Christian Clavijo El número 2 Franky Reyes Que la va a pedir Pero antes Hay un saque lateral Recordar que hay algunos cambios En el cuadro de City Boys Salió hasta el portero En este momento Se encuentra El jugador Carchi En los premios En el arco Sí señor La maneja el cuadro De Double Sport Kerry Torres Egas En el centro Corto con Vargas Recordar que Torres Hizo el gol Único del momento Del partido Aquí en la cancha De la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil Pase largo Para quién Para nadie Para el portero Que se ubica Muy bien Recordar que el cuadro De City Boys Lo hizo José Vargas Lo hizo José Vargas Perfecto José Vargas Que marcó el gol Sí porque es el número 15 El número 15 Henry Torres Juega con el 5 Bueno Ahí está Gracias por la acotación A parte alta De producción Se están pasando muchachos Cada día lo están haciendo mejor Sale jugando Reyes Ahora con Corozo Chaleco celeste Para el cuadro De City Boys Bombona central Franklin Corozo Con la derecha Pase corto Con su compañero Mejor ubicado Macías Te das cuenta Que Franklin Corozo Tiene buen pase Tiene buen pase En el medio sector Clarifica un poquito La jugada Pase largo Vamos a ver En línea Si la mete muy bien Antes llega Mariano Mina Que lo va A despejar Mariano Mina va con todo Mariano Mina va con Yo lo pensaría Dos veces Si voy a chocar Choque con Mariano Mina Yo si voy a chocar Con Mariano Mina Dios mío Ayúdame Dios mío Ya son 7 minutos Señor Chiriboga Sí 7 minutos de juego Que han pasado Muy rápido De cual tuvimos El primer y único Tanto del partido A favor del equipo De Double Sport Con el que está ganando 1 por 0 A City Boys Que todavía no encuentra El rumbo en este partido No ha tenido mayores Jugadas de peligro En este segundo tiempo Sale el cuadro De City Boys Ahora con Mariano Mina Que la pide La recupera muy bien Miguel González Chávez Que la pide Por el centro Sector derecho Ahora se viene La incursión Atención Atención Minutos Instantes Del cuadro de Double Sport El cuadro de pantaloneta negra Con camiseta blanca Sí señor Sabe dosificar bien Sabe dosificar bien Las energías El equipo de Double Sport Que después de adelantarse En el marcador Está rotando la pelota De un lado a otro Para un poco Sacar de quicio ¿No? Para que se vuelva Impaciente también El equipo de City Boys Atención Andrés Que ya esta es la segunda fecha Y hay equipos Que no han tenido Una victoria Hasta el momento Y se complican En el torneo En el desarrollo Del torneo Y bueno Ya el tercer partido Puedes decir Bueno Atención Atención Ya son 8 con 15 De la segunda parte City Boys Tiene cero Double Export Tiene uno La anotación A través de Vargas Torres Ahora Infracción El árbitro dice A favor Del cuadro De City Boys Tenemos los saludos En este momento Saludos Para Natalie Macinari Que está en sintonía Un fuerte abrazo Para ella Que pasa con Russell Bueno Me parece que es Russell El que sale Seguramente Domenica Ya nos va A decir Quien fue el cambio Pero hablaba de eso De que Russell Tenía que tomar el protagonismo Y no lo tenía Durante el partido Domenica Te escuchamos Parte baja El cambio Cuarto cambio Para el equipo City Boys Sale el jugador Russell Miranda Con el número 10 Ingresa Luis Rosales Con el número 5 Listo Rosales Ingresa con el número 5 Estaba cantado el cambio Tener el 10 Sobre su espalda Es bastante responsabilidad La que tenía Russell Miranda En esta ocasión Al menos en este partido No tuvo un gran compromiso Es lo que hace Que el director técnico Del equipo De City Boys Decida cambiarlo El cambio entonces Es Rosales Con el número 5 Vamos a ver Si Rosales Se pone El equipo al hombro En este partido Israel y Siloran Empatar Usted lo acaba de decir Ay, ay, ay ¡Oy, oy, oy! Le dieron en la cabeza Al jugador El árbitro dice Que sigan jugando Las acciones continúan ¿Qué retores? Ahora con Egas Sale el cuadro De Double Sport La pierde fácilmente Era González Vargas por el centro Ahora es Franklin Corozo Los Corozo Quedan 1-2 y pase El 19 con Carlos Corozo Y Franklin Corozo Con el número 4 Se proyecta muy bien Pelota que está En territorio Del cuadro de City Boys Ahora Muy bien Recupera El cuadro de Kennedy Torres Estoy hablando De Double Sport 10 minutos De la segunda parte Esto va 1 por 0 A favor Del cuadro De Pantanaleta Negra Y camiseta blanca Estoy hablando de Double Sport Cuando un jugador No tiene la velocidad Para poder Volverse peligroso Desde ese aspecto Debe tener al menos El pase Debe tener la técnica No digo que no la tenga Russell Miranda Sin embargo En este partido No vimos Ese pase Ese último pase Antes de que se pueda Definir la jugada Y es por eso Que Rosales Entra la variante A tratar de darle Un cambio A tratar de darle Un giro A ese medio campo De City Boys Pausa Y vamos con la señorita Dominica Parte baja Primer cambio Primer cambio Para Daule Esportale El jugador José Sierra Con el número 20 Ingresa Freddy Velasco Con el número 3 Listo Gracias Velasco Ingresa Con el número 3 La verdad Estoy sorprendido Sorprendido Por el cambio Estoy sorprendido Por el cambio Para mi lo estaba Haciendo muy bien Sierra Lo estaba haciendo Muy bien Sierra Me sorprende el cambio Por eso me quedo En mute Sierra estaba corriendo A Sierra A Sierra lo conozco Porque jugó Él en la selección De la Academia Naval Almirante Eilinguer Pero él era Él era dos categorías Mayor Él era dos categorías Mayor Él era una especie De 10 No era ni siquiera Delantero Era una especie De 10 Tenía mucho Mucha técnica Mucha habilidad Era rápido Ahora seguramente El físico Ha cambiado un poquito Con el pasar de los años Pero es un jugador Que al menos En la selección De la Academia De la Academia De la Academia Era importante Levanta el cincro Torres A la olla Sale El portero Estoy hablando De Carchi Se complicaba un poco El cuadro De pantaloneta negra Estoy hablando De double sport No da por perdido La pelota El cabezazo Antes La pelota Se pierde Por la línea final Hay saque de portería A favor del cuadro De city boys Era el jugador Celso Cuero No sé si acá había falta Israel Porque me da la impresión Que lo encerraron Entre los dos defensores Centrales Que tiene el equipo De double sport Hablamos de Maruri Y de Necaro Al jugador Cuero Me parece que hubo falta Para mí también Hay que decir Hay que decir Que es un poco complicado Para el árbitro Porque estaba muy lejos Tenía mucha distancia En consideración O en relación A la jugada Entonces Hay que tomar en consideración Eso también El árbitro dice Que no ve nada Que siga la jugada Que es limpia No sé si tengamos La repetición De la misma Para poder saber Si fue falta O realmente No como el árbitro Lo consideró Bien Hay un hombre caído Parte baja De América Te escuchamos Si nos puedes dar Algún comentario Oportuno Te escuchamos Vamos a ver Acá va a estar Bueno Bueno Hay un jugador Caído por parte Del equipo Daule Sport Tendría una molestia En la parte Izquierda De abajo Ingresa el cuerpo Médico Atender el jugador ¿A qué jugador Domenica Nos confirmas? Si la falta es arriba No la falta Es sin pelota A Velasco Sin pelota Le dan fuerte A Velasco Que ingresó A la variante Vamos Domenica Te escuchamos No este es Macías Israel Es porque estaba en piso Este es Macías Es el número 2 El jugador Que se encontraba En el piso Era José Castro Con el número 23 Bueno Ahí estaba Castro Ahí estaba Castro Entonces Que tenía algún tipo De molestia física Que solicitó la atención Del médico Y que la tuvo Pero Bueno Vamos con los cambios Domenica Se han realizado cambios Te escuchamos Quinto cambio En City Boy Sale el jugador Diego Macías Con el número 18 Ingresa Miguel Palomeque Con el número 30 Ok Palomeque Ingresa Con el número 30 Ya lo tiene Listo Sale la proyección En este momento El cuadro de Espacio publicitario Si señor Usted que me recomienda Que me recomienda Porque tengo hambre En el skin Quiero el buen marisco Si tiene hambre Si quiere marisco Vaya a encebollado Cuarto de Libra El mejor encebollado De Guayaquil Lo disfruta Si señor Con cuarto de Libra Nuestro variado menú Es único Concluye ceviche Apanado y bollo Le gusta el ceviche El apanado o el bollo Por supuesto No, no Le estoy preguntando ¿Qué le gusta? El apanado El ceviche y el bollo Todo Le gusta todo Todo Bueno A mi me encanta el bollo Si señor Especialidades marisco Tenemos de todo Si señor Visítenos En todos nuestros locales Atención Alborada Albor centro 5 Diagonal Afiveca Atención En las 24 horas Guayacanes Avenida Isidro Ayora Del lado de la gasolinera Terpel Albonor Frente a la gasolinera Terpel En la avenida Isidro Ayora Y en las orquídeas Cerques Aparte a mi me encanta De Guayaquil En la avenida Francisco de Arellana Diagonal Al redondel Y frente al UPC del parque Como dicen Atención con los pacos Si señor Haz tus pedidos A domicilio Al 0-9 80-87 51-77 Mmm Que rico Que es el cuarto de Libra Todo puede pasar Porque al fin y al cabo Es un partido de fútbol Puede dar un giro inesperado Pero se me hace complicado Y difícil Esperar Que City Boys Pueda retomar El nivel del partido anterior Que pueda subir el nivel Porque hay jugadores Que han mostrado Nivel bajo En este partido A tal punto Que ya han habido Muchas variantes En este equipo Israel Vamos a ver Todavía faltan alrededor De 5 minutos 7 minutos Para que pueda concluir El partido No ha tenido Muchas llegadas Muchas ocasiones de peligro Muchas jugadas silvanadas El equipo de City Boys Pero quien quita Y en una de esas El cambio Que ingresó Por Rosel Miranda Hablamos de Rosales Puede aprender Si puede enviar Un gran pase Para que Celso Cuera Aproveche la velocidad Palo B Que era el número 30 Carlos Corozo también Franklin Corozo Los Corozo Están en el medio campo Del cuadro de City Boys Los Corozo promida En el medio sector Que tiene City Boys El día de hoy En el angulo Para el saque lateral Atención Si viene otro cambio Sería en el W Sport Ya iríamos con Dominica Bueno vamos rápidamente Con Dominica Dominica Parte baja Hay cambio 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 En W Sport Segundo cambio Segundo cambio 18 minutos 18 minutos Segunda parte Levantará el centro Largo A la olla Vamos a ver Lo proyecta muy bien A todos nuestros amigos Gracias por estar en sintonía De la Superliga Amateur Ecuador 2019 Y que jornada de mañana También tenemos Superliga Y también clásico El astillero El día lunes Lo vamos a revisar En Frecuencia Deportiva Vamos a ver Quien es Quien saldrá Victorioso Será el color azul O el color amarillo Vemos en pantalla El técnico del cuadro De Daul Sport Me recuerda mucho Al técnico Al papá de Gamusa Miguel Me recuerda mucho A mi me recuerda A quien entrenó A Miki A Miki Está tremendo Miki 18 con 44 Gracias por estar en sintonía Este es un CCQ Televisión A ver Me ayuda con el último cambio Señor Chiriboga Por favor William García Con el número 4 Reemplazando a José Castro Es lo que logré escucharle A nuestra borde de campo Doménica Rodríguez El día de hoy Hermosísima Doménica El día de hoy Levanta Proyecta En campo Rival Del cuadro De City Boys Se complica Corozo Sale El pelotazo Para que el Celso Cuero Aproveche Vamos a ver si para Pura potencia Pero no señores Se equivoca Minuto 20 Minuto 20 El segundo tiempo Esto se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Para el cuadro de City Boys ¿Qué pasa con Celso? Tiene que aprovechar La velocidad Ha tenido Dos pelotazos largos En los cuales No ha podido Aprovechar uno de sus puertas Casualmente Que es la velocidad No ha estado prendido González Ahora En la línea El número 17 Se proyecta muy bien Pase de la muerte Pero Antes había Upside ¿Qué le parece? Si ya vamos pensando En el jugador de la fecha Perdón El jugador del partido Posición adelantada En esta ocasión Era El jugador Febre O Fabre Que tiene por derecha El City Boys En esta ocasión La revienta Sale jugando Este es Danilo Maruri Muy bien De gran partido Maruri Fasgardo ¿Qué la pide? La proyecta Vaya como dice Como acaba de escuchar Pero antes Fuerte Mariano Mina Ordenado El cuadro del City Boys No pierde las esperanzas Llegará el empate Lo estaré pensando No lo sé Rick Como están jugando No creo Se juega Ahora En la cancha Del cuadro del City Boys Corozo Celso Cuero Pase Un poco enredada La jugada ¿Qué dice el árbitro? Siga jugando El número 7 La deja perder Estoy hablando De Maruri Era en Berangulo Quien intentaba Por el sector izquierdo Pero el árbitro Decía que la jugada Continúe Que no pasaba nada Y es una jugada Más desperdiciada Cuando juegan con reloj En contra El equipo de City Boys Quien tiene la obligación De buscar el empate En este partido Le pregunto señor Chiribuga La figura del partido Solo, solo, solo Bueno está complicado La figura del partido Seguro la tenemos Pero es por parte De Double Sport Para mí va a ser Josué Vargas Quien marque el gol Del partido Porque fue una joyita Realmente la que marcó Bueno Me sumo A El jugador Josué Vargas El jugador del partido Hasta el momento Vamos a ver Atención Se mira el contragolpe Por parte del cuadro De Double Sport Levante el centro El arco Dice la seguridad Con el jugador Carchi Saca rápido El hombre Que tiene la gorra El cuadro de Double Sport No quiere perder Estos tres puntos Ahora es el cuadro Del City Boys Sale jugando Cristian Clavijo Antes hay un saque lateral A favor del cuadro De Double Sport Le pregunto Domenica Para usted El jugador del partido Josué Vargas Josué Vargas Compañero El número 15 El autor del gol Listo Gracias Dome Antes Ataque Por parte Remate Peguen a cabeza Del jugador Si no me equivoco Cristian Clavijo Sigue el número 13 Le pega Al arco Muy bien El portero Carchi Que la revienta La número 5 Creo yo Que esto se va a acabar En cualquier momento La revienta La gente de Double Sport Ya no quiere saber Absolutamente nada Es el momento Con Jerry Torres Ahora con Velasco García Que la pelea en el aire Muy bien Recupera Corozo García nuevamente Pase corto Levanta la cabeza Con quien proyecta Le comente falta Franklin Corozo Y yo creo que esta será La última del partido Señor Chiriboga En el último minuto El protagonista Del equipo de Double Sport Fue Fabre Miguel Fabre Con el número 13 Que veíamos En la jugada anterior Al parecer Están bien En cuanto al estado físico Porque han corrido Los 23 minutos Que dura cada tiempo Y esta era la primera jugada A la cual yo hacía referencia Era Fabre entonces El número 13 Que ganaba A su lateral A su marca En esa ocasión Disparaba al arco Y estaba atento El portero Christian Carchi Que tiene City Boys Luego de eso Continúa la jugada Y el mismo Es el encargado De fabricarse una falta Que no deja de representar Peligro Para el arco De City Boys Hablo de El volante por derecha Que tiene Double Sport Miguel Fabre Dominica Aparte baja Aquí le sacaron amarillo Y también los cambios Que se realizan Los cambios que se realizan Por lado de Double Sport Sale el jugador El jugador Anthony Número 6 Ingresa Jackson Torres Con el número 19 Sale el jugador Josué Vargas El autor del gol Con el número 15 Ingresa Reinaldo Moncayo Con el número 11 Y la tarjeta amarilla Y la tarjeta amarilla El número 4 La tarjeta amarilla Fue para Franklin Corozo Listo Bien Aplausos para todos Este Juan Delis Macías Ha estado por todos los sectores Si bien es el lateral izquierdo Es quien cobra los tiros libres A rato le hemos visto trepar Y desnoblarse Pasar el ataque Con esta se termina Al arco No pasa absolutamente nada Señores Para mí uno de los mejores jugadores En el partido Termina el encuentro Sí señores La cancha De la Universidad Católica El árbitro dice Señores Se acabó el partido El ganador es Double Sport Uno para Double Sport Con la anotación del jugador Josué Vargas Torres El cuadro de City Boys Cero señor Chiriboga Segura producción Ya está Ya está Llamando y comunicándose Con el jugador del partido Que tú lo mencionabas Josué Torres Sin embargo Yo quiero hacer mención especial Para Juan Delis Molín El número dos Que tiene el equipo De Double Sport El equipo ganador De este compromiso Que no se lleva El premio El jugador del partido Solamente Por el golazo Que marcó Este Josué Vargas Que salió al cambio Hace poquitos minutos Nada más Por Moncayo Él definitivamente Es el jugador del partido Por el gol Que marcó Por sobre Por sobre El arco De Jordan Arroyo En su momento Que después Entró Cristian Carchi Pero se marcó Un gran gol En este partido Lo vimos En los pies Del jugador del partido Josué Vargas Vamos ahora Con el jugador Del partido Acá En UCSG Televisión Nos encontramos Nos encontramos Con el jugador Del partido Josué Vargas Del equipo Daule Sport ¿A quién le dedicas A este triunfo? A mi familia Primero a mi hijo Le mando un saludo Y a toda la La barra de Daule Que nos está apoyando Y aquí nuestros compañeros Que se han forzado A venir acá Y a competir En este lindo campeonato ¿Cómo se están preparando En los entrenamientos Y a nivel de la semana Para poder venir preparados En los fines de semana? Pues entrenamiento No Solo cogemos dos días Como la mayoría De mis compañeros Tienen ocupaciones Cuando tenemos días libres Entrenamos un poco Para mantenernos En forma Para este campeonato Que es muy Competitivo Y tiene excelentes jugadores ¿Qué crees Que debe mejorar Para su próximo encuentro? Cosas pequeñas Nomás El equipo Está bien compactado Hay que mejorar Un poquito En la defensa Pero Contra el curso De campeonato Vamos a seguir mejorando ¿Se considera Un equipo favorito Para poder ganar Esta Superliga Amateur? Por supuesto Tenemos muchas condiciones Jugadores Con pie Que saben jugar Mucho la pelota Y esperemos llegar A la final ¿Algún apodo Que te pongan En tu equipo? Me dicen el perrito Pero Ese es el apodo Y Así Me mantengo Y sigo jugando Este fue El jugador Josué Vargas Por el lado De Daule Esport En los míos De un equipo De un equipo Y sigo jugando O Alonso Me sigo jugando De un equipo O Alonso O Alonso En los paquets